Una bendición grande y maravillosa para ti Una bendición de amor, de salud, de paz, de alegría De todo lo que tú necesites Que el Dios de la vida te haga sentir su presencia en este momento Y que el Dios de la vida te llene de ánimo y de fuerza Para que tú puedas salir adelante Sé que hay días en los que amanecemos tristes, preocupados, angustiados Sé que hay días en los que amanecemos sin ánimo, sin fuerza Derrotados, frustrados Sé que hay días en que no tenemos los recursos que requerimos Para hacer nuestros trabajos y nos sentimos muy mal Hoy quiero decirte que Dios está contigo Y que el sol que nace de lo alto ilumina tu vida Y que el te llena de su fuerza y te llena de su poder para salir adelante Cree y confía que el tiene poder para darte vida y vida en abundancia Que el tiene poder para hacerte feliz Que el tiene poder para ayudarte a luchar y a vencer todas las situaciones que tienes que enfrentar Hoy quisiera hablarte de la capacidad de ser testigos De la capacidad de mostrar con nuestra vida lo que creemos Creo que el problema más serio que tenemos en nuestra sociedad Es que de alguna manera nos hemos olvidado Que la mejor forma de enseñar sobre todos los valores Es vivirlos Es dar ejemplo De alguna manera se nos ha olvidado dar ejemplo A todos A mí el primero Yo no soy ejemplo No soy perfecto ni soy coherente con todo lo que quiero Tengo muchas fallas y muchos errores Y siempre se los digo a ustedes Lo importante es que nosotros seamos capaces De vivir experiencias fuertes Experiencias claras Experiencias definitivas De coherencia Y de dar ejemplo Hombre, en la familia que está pasando Que hay buen discurso Que tal vez hay buenas normas Pero no hay ejemplo Que está pasando en nuestra sociedad muchas veces Que hay buenos discursos Que hay buenas indicaciones Que hay buenas críticas Pero que no hay ejemplo Una de las cosas que hizo O una de las actitudes que hizo Que la iglesia primitiva creciera Fue que los hombres eran testigos Que los seres humanos que la conformaban eran testigos Que lo que ellos decían lo vivían Que ellos con su vida mostraban el mensaje Que ellos con su vida mostraban Y argumentaban Lo que querían Un ejemplo de eso es Pedro el apóstol Pedro En los últimos relatos De los evangelios Lo presentan Como un hombre cobarde Como un hombre que tiene miedo Como un hombre que no enfrenta las situaciones Y eso lo hace sufrir Luego Si te das cuenta Él Asume Una actitud valiente Y el que Pide valentía Y ánimo Para la gente Vive valientemente Y acepta Valientemente Lo que haya que aceptar Y acepta valientemente Las consecuencias de su fe Las consecuencias de sus opciones Uno No puede olvidarse de eso Uno no puede olvidarse de eso Y yo quiero que lo tengamos claro Y que sepamos Reflexionar en torno A la necesidad de dar ejemplo No basta con que hablemos bonito No basta con que digamos lo que hay que hacer Es necesario vivirlo Y hacerlo Y esa es una invitación Que me la hago primero a mí Que a veces estoy lejos de la palabra Que a veces estoy lejos de lo que predico Pero te la hago también a ti Que como papá Que como jefe Que como compañero Que como amigo Tienes el deber De ser modelo Para los demás Ser ejemplo para los demás Ser testigo De lo que tú mismo anuncias De lo que tú mismo compartes De lo que tú mismo afirmas Tomamos la palabra Que se nos ofrece En este segundo día De la octava de Pascua Tomamos la palabra Que se nos da hoy Para entender exactamente Que es lo que quiere el Señor Y que es lo que el dueño de la vida Nos muestra Y que es lo que el dueño de la vida Nos está indicando Es fundamental Que para leer la palabra Pidamos Espíritu Santo Por eso En este momento digamos Padre Dios Regálanos la fuerza De tu Espíritu Regálanos la luz De tu Espíritu Regálanos la presencia De tu Espíritu Que podamos En este momento Recibir Tu luz Para entender la palabra Que tú mismo Nos regalas A través de la iglesia Abre nuestro corazón Para que nuestro corazón Sea tierra fértil A la palabra Que vamos a escuchar Para que nuestro corazón Sea tierra fértil Que acepta La semilla De tu palabra Bendícenos En este momento Padre Con la fuerza De tu Espíritu Quita de nosotros Todo obstáculo Para leer la palabra Quita de nosotros Todo obstáculo Que no nos permita Comprender la palabra Y danos la oportunidad De estar contigo Y de vivir contigo Siempre Tomemos entonces La palabra De hoy La palabra Que el Señor nos regala En este día Tan especial Insisto En el que nosotros Vamos confiando Y vamos creyendo En el amor Y vamos confiando Y vamos creyendo En que Cristo está resucitado Que si Cristo está resucitado Él lo hace todo Para nosotros Y Él nos llena De su alegría Y Él nos llena De su paz Hoy Tenemos la palabra Que está tomada Del libro De Hechos de los Apóstoles ¿Verdad? Es el capítulo 2 Del versículo 36 Al versículo 41 Capítulo 2 Versículo 36 Al versículo 41 El día de Pentecostés Decía Pedro a los judíos Todo Israel Este cierto Del que el mismo Jesús A quienes ustedes crucificaron Dios lo ha constituido Señor y Mesías Estas palabras Les traspasaron el corazón Y preguntaron a Pedro Y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó Conviértanse Y bautícense todos En nombre de Jesucristo Para que se les perdonen Los pecados Y recibirán el don Del Espíritu Santo Porque la promesa Vale para ustedes Y para sus hijos Y además Para todos Los que llamen Al Señor Dios nuestro Aunque estén lejos Con estas Y otras muchas razones Les surgía Y les exhortaba Diciendo Escapen de esta generación Perversa Los que aceptaron Sus palabras Se bautizaron Aquel día Fueron unos Tres mil Palabra de Dios Es la terminación Del discurso Que Pedro había comenzado En el día de allá Y si tú te das cuenta Vuelve de nuevo Pedro A ser un hombre Valiente Vuelve Pedro A ser un hombre Firme En su Predicación Está convencido Es testigo De eso No cuenta Lo que le contaron Cuenta lo que vive No cuenta Lo que alguno le dijo Cuenta lo que Él ha experimentado Y por eso Su palabra es firme Y por eso El efecto Que causa Entre aquellos Que lo escuchan Las palabras De Pedro Traspasaron el corazón Siempre Que voy a predicar Siempre Que voy a anunciar El evangelio Le digo Señor Haz que estas Palabras Mías Que quieren expresar Tu verdad Traspasen El corazón De los Ollentes Mira tú Y creo Que el Cuit Está En que Pedro Es testigo De lo que dice O sea Pedro No va a contar Mira a mí me dijeron Algún día Que probablemente No 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 Pedro no habla así Pedro habla de lo que vive Pedro habla de lo que siente Pedro habla de lo que es Su razón de ser Y que dice Dice Pedro Claramente Que aquel Que ellos habían desechado Dios Lo ha hecho Ahora Señor Y Mesías Y eso no es fácil Para entender Y eso no es fácil Para comprender Porque de alguna manera El mesianismo de Jesús Es distinto Al que ellos esperaban De alguna manera El mesianismo de Jesús No era el que ellos Estaban aguardando Desde hace tanto tiempo Y por eso Pedro les deja claro Que solamente la gracia El don de la fe Puede cambiar sus corazones Por eso Pedro los invita A arrepentirse A convertirse A creer en Jesús Y eso A expresarlo En el bautismo Incorporándose A su vida Y así Sintiendo El regalo El regalo De la salvación Que importante Es gracia El regalo De Dios Porque ellos Ellos estarían esperando Bueno Que hacemos Yo me imagino Que esperaban Una ley religiosa Esperaban Que les dijeran Hagan esto 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 Y esto No Pero les dice Conviértanse Arrepiéntanse Y eso Celebrenlo En el sacramento Del bautismo Incorporándose A la vida De Cristo Siendo uno Con Cristo Jesús Que es el sentido Del bautismo Para vivir Una verdadera Experiencia De Dios Hay que encontrarse Con el resucitado En la persona De los hermanos Por esto Quienes aceptan A Jesús Se bautizan En la nueva Comunidad De creyentes Y entran A formar Parte Del nuevo Pueblo De Dios El definitivo El definitivo Paso Hay que darlo En fe Porque es gracia Porque es regalo De Dios Ahora Lo que distingue A un cristiano Es el modo De vivir No vive Como vivían ellos Sino vive Como vivía el resucitado Perdón Como vivía Jesús crucificado Que ahora está Resucitado Oye De eso se trata Y yo quisiera Que hoy Aprendiéramos eso Y yo quisiera Que hoy Viviéramos eso Y yo quisiera Que hoy Esa fuera nuestra palabra Y que fuera nuestra reflexión Hoy Tomemos el evangelio El evangelio Es Juan Capítulo 11 Versículo 11 Al versículo 18 Fuera Junto al sepulcro Estaba María llorando Mientras lloraba Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles Vestidos de blanco Sentados Uno a la cabecera Y otro a los pies Donde había estado El cuerpo de Jesús Ellos le preguntaron Mujer ¿Por qué lloras? Ella le contesta Porque se han llevado A mi Señor Y no sé dónde Lo han puesto Dicho esto Da media vuelta Y ve a Jesús De pie Pero no sabía Que era Jesús Él le dice Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién busca? Ella Confundiéndolo con el jardinero Le contesta Señor Si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se gira Y le dice Rafoní Que significa maestro Jesús le dice Suéltame Que todavía no has subido Al padre Anda Ve a mis hermanos Y diles Subo al padre mío Y padre de ustedes Al Dios mío Y al Dios de ustedes María Magdalena fue Y anunció a los discípulos He visto al Señor Y ha dicho esto Palabra del Señor Es un texto precioso A mi me gusta Este primer encuentro Del resucitado Con la Magdalena La Magdalena tiene por qué Por qué llorar La Magdalena era una mujer Que en el Evangelio de Lucas Se dice Que de ella habían salido Siete demonios Siempre He entendido Esa afirmación De Lucas Como la descripción De una situación De emociones perturbadas Es una mujer Emocionalmente perturbada Muy probablemente Una mujer Que no ha encontrado El amor Muy probablemente Una mujer Que no se ha sentido amada Muy probablemente Una mujer Que no ha encontrado El sentido de la vida Y eso Convulsiona Sus emociones Y le hace Vivir en esas fuerzas Incontrolables Que ellos llaman Demonios Esta mujer Encuentra a Jesús Y Jesús Le da el sentido De su vida Y Jesús La ama Y amándola Le hace entender La razón de ser De su existencia No la ama Para usarla No la ama Para poseerla La ama Para liberarla La ama Para hacerla nueva Y ese Ha muerto ¿Tiene razón O no tiene razón La magdalena En llorar? Claro que tiene razón En llorar Porque ese Que le ha devuelto El sentido De la vida Ese que le ha mostrado La razón De vivir Ahora Está muerto Por eso Ella va Al sepulcro Por eso Ella va A encontrarlo De alguna manera No entiende Porque él Se ha ido De su vida Y viene la escena Que está relatada En este género De aparición Tan hermoso Me fascina Que lo primero Que ella encuentra Es la tumba vacía El sepulcro vacío Y ella lo primero Que cree Es que se han llevado El cuerpo En el evangelio De Juan Siempre pasa así Las cosas de Dios Los hombres La entienden En otro nivel Y ella Oye Y ella Tiene claro Que algo ha pasado Y ella tiene claro Que algo ha sucedido Y entonces Se encuentra Con Jesús A mí me encanta Porque dice Que hay una primera conversión Porque dice Que hay una primera vuelta Dice Ella dando media vuelta Ve A Jesús de pie Pero no sabía Que era Jesús Y lo confunde Con el jardinero Ahí hay una primera conversión Que tal vez Tiene que ver Con la conversión Del encuentro De ella Con el Jesús histórico Del encuentro De ella Con el Jesús Que caminaba Las calles De Galilea Y luego Ella Es llamada Por su nombre Él le dice María Él le recuerda Que conoce Su esencia Porque al conocer Su nombre Conoce su esencia Conoce Quien es ella Olviden que el nombre Es la esencia De los hombres Y él le dice María Le dice Te conozco Sé quien eres tú Le dice María Y viene Otro giro Dice el texto Y ella volviéndose Es decir Hay otra conversión Ahí Y es el encuentro Con el resucitado Fantástico Hoy Se nos hace Una invitación A la conversión Tú y yo Tenemos que girar Para ver al resucitado Tú y yo Tenemos que girar Para encontrarnos Con el resucitado Tú y yo Tenemos que girar Para saberlo Al presente En nuestra vida Para saberlo Al actuante En nuestro corazón Tú y yo Tenemos que abrir Todo nuestro ser Y girar hacia él Sin ese encuentro No hay nada Sin ese encuentro No hay nada Ojalá Hoy sepas Girar Hacia él Ojalá Hoy sepas Girar Hacia su persona Girar Hacia su presencia Girar Hacia su Ser Que ilumina Y que da vida nueva Que ilumina Y da plenitud Que ilumina Y nos hace Vivir Llenos de gozo Y a ella La envía A anunciar A sus hermanos Que él está vivo Y ella dice He visto al Señor Y ha dicho esto Es entonces ella Como la primera Apóstola Es ella como la primera Anunciadora De la resurrección Y eso es emocionante Sobre todo En ese contexto cultural María Magdalena Sale a anunciar Que Jesús Está vivo Que él se le ha dejado ver Que él se le ha mostrado Que ella lo ha experimentado Y que está Vivo En el corazón De ella Padre Dios Bendícenos en esta mañana Danos tu amor Danos tu paz Danos tu alegría Pero sobre todo Danos la gracia De encontrarnos Contigo Jesús resucitado Danos la gracia De saberte En nuestra vida Danos la gracia De amarte Danos la gracia De entregarte En nuestro ser Somos tuyos Y vivimos Para ti Y creemos en ti Y recibimos tu bendición Y recibimos tu amor Y recibimos tu paz Bendito seas Alabado Y glorificado seas Tú Tómanos hoy En tus manos Y llénanos De tu alegría Y llénanos De tu gozo Sana A los que están enfermos Levanta A los que están caídos Rompe la cadena De aquellos Que están Encadenados Y sé tú hoy Quien les dé Vida nueva A todos Los que te confiesan A ti Como el Señor Bendícenos Y danos tu amor Y permite que nosotros Como la Magdalena Podamos experimentarte Déjate ver por nosotros Deja que nuestro corazón Te sepa Deja que nuestro corazón Te encuentre Porque te amamos Y vivimos para ti Bendito seas Alabado Y glorificado seas Protégenos Cuídanos Bendícenos Bendícenos Te amamos Y somos Todos Hoy Y siempre Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Porque tú Señor Porque tú Señor No nos dejas Porque tú Señor Nos amas Y nos bendices En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Tarea Tarea Dar ejemplo A los demás De lo que Anunciamos Dar ejemplo A los demás De lo que Anunciamos Necesitamos Reconstruir Con vida Todo lo que decimos Porque a veces Por no ser testigos Nuestra palabra No tiene fuerza Dar ejemplo De aquello Que anunciamos Esa es nuestra tarea Y recuerda Que te puedes comunicar Conmigo En Y usted bendiga ¡Ánimo!